Luego Inés Arrimadas olvida que dentro de esa fiesta del orgullo gay habría votantes de ciudadanos y que serían gays o no gays como muchos madrileños que hemos acudido a esa fiesta sin tener que ser gays. Y olvida que el derecho a la expresión es legal y está recogido, es un derecho constitucional. ¿Para tirar botellas y escupir? No, eso no. Y lo he dicho al principio de mi intervención, antes que nada, no me gusta ningún tipo de expresión de violencia, ni se tiran botellas ni se agrede a ninguna persona. Para eso está el uso de la palabra. ¿Que tienen derecho de decir y protestar que no les gusten las alianzas con Vox? Pues tienen el derecho de decir que no. De hecho la organización les dijo, hombre, como partido político, ahora que estáis realizando una serie de pactos y en algunas comunidades ya habéis llegado y estáis en el gobierno, pues no sería bien recibido por eso mismo. Ahora, que vengan todas las personas a título personal, estupendo. Ana, o sea que a ti te parece normal que la fiesta de la diversidad diga y estáis en el bar.